Bueno, lo que tengo acá a mis espaldas, que podemos ver, es una castorera abandonada. O sea, es un sitio de colonia, o sea, un sitio que fue previamente ocupado por una familia de castores, donde ya no hay animales, donde ya no hay el embalse, no está el embalse, donde el arroyo volvió a su curso habitual, donde allá a mis espaldas se puede ver los restos del dique, ya colonizado por pastos, y la apertura en el dique, es una rotura en el dique, por donde transcurren ahora libremente otra vez las aguas del arroyo inicial, que había sido embalzado por los castores. Este sitio tiene varios años de abandono, o sea, varios años que no está ocupado por castores, y se está viendo una incipiente recuperación de pastizales, por un lado, y creo que la cámara no los toma, pero hacia la cola del dique hay algo de regeneración arbórea, de bosque de lenga. En este momento, simplemente lo que se está haciendo es tareas de vaciado de los diques, o sea, rompiendo el muro de contención que forma el dique, tratando de que las aguas vuelvan a circular por su cauce inicial, tratando de que no queden restos del embalse, o sea, que no quede agua embalsada, y lo que se está haciendo es estudiando la regeneración natural. Todavía no estamos iniciando, si bien está previsto para quizás el año que viene, o el año próximo, empezar a hacer un proyecto de restauración activa con trasplante de plántulas de lenga, todavía no estuvimos trabajando en ese sentido, simplemente estamos midiendo y estudiando cómo es la regeneración natural, o sea, qué ocurre naturalmente después que el lugar quedó vacío. Por un lado, se siguen en aquellos sitios donde se llevaban adelante planes de control, como es el caso del Parque Nacional, nosotros seguimos con nuestro plan de control. Pero en el mientras tanto, tanto Argentina como Chile han salido a buscar financiamiento que nos permita abordar el desafío de la erradicación. Y en este momento, ambos países están consiguiendo financiamiento internacional, y en el caso específico de Argentina, ese financiamiento, que además incluye una estrategia global de exóticas para toda la República Argentina, con un componente castor, digamos, muy importante, lo que nos va a permitir es, durante un periodo de dos o tres años, implementar áreas demostrativas a donde vamos a poder demostrar, de alguna manera, si esta idea de la erradicación es posible a gran escala. Y esto tiene el siguiente sentido. Nosotros, ambos países, tenemos, desde mi punto de vista, mucha experiencia en el trabajo con castores a pequeña escala. O sea, sabemos cómo eliminar los castores de una cuenca, sabemos cómo mantener una cuenca libre de castores, no es algo complejo. La cuestión es llevar esa experiencia a gran escala y en un corto plazo de tiempo. O sea, algo que es fundamental de cualquier erradicación es que las cosas hay que hacerlas, por decirlo de alguna manera muy sencilla, rápidamente. O sea, la cantidad de castores que tenemos que extraer tiene que ser mayor que la cantidad de animales que nazcan. Y eso nos obliga a que, una vez echado a andar un proceso de erradicación, el proceso tiene que ser poco extendido en el tiempo. Y eso implica actuar muy coordinadamente y muy rápidamente en una superficie muy extensa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!